Que pedo banda, bienvenidos a The Barrio Tu Cocina, yo soy Lalo Elisarraraz Y hoy les traigo un postrecito banda, pero no es cualquier postre La verdad si nos pasamos de pinches gourmet Y nos vamos a rifar un heladito de chocolate banda Así es papi, como los que compras acá en la Michoacana ¿no? Los ingredientes que vamos a necesitar son Una crema batida Poquilla azúcar Vainilla, esto nada, va a ser unas gotitas para darle sabor papi Y obviamente nuestro chocolatote con el que vamos a darle ese sabor bien perro ¿no? Y no es cualquier chocolate banda, es el famosísimo Chocotigri El Chocotigri wey Chocotigri, el chocolate que le debe su tele a Coppel Chulada ¿eh? En el 3B, 10 varitos nos costó todo esto papi Bueno banda, tiene que empezarle Lo primero que debemos hacer es vaciar la mitad de nuestra crema batida en nuestro trastecito banda La mitad de este cartón papi Les iba a echar el litro completo pero ya saben que a ustedes se los dejo en medio Medio litrito nada más padrino, ahí está Ahora pues vamos a darle aquí su meneíto Amén estos meneíto que son importantes para darle su batidón Que se quede bien esponjoso ¿no? La banda que tiene su batidora pues felicidades banda Se van a evitar toda esta chamba ¿no? Pero los que no pertenecemos a las grandes élites sociales Así papi, a maicita limpia Sigue que necesitas un poco el bíceps ¿no? Mira, como que el hombrito, el bíceps aquí Y luego del otro lado para que aparezca el músculo ¿no? Eso Mira, uh la la, chulada Ahora otra vez para arriba Limpio Eso Piensa en tu nena, en tu ex Mi gente, ya quedó aquí bien batida nuestra crema Todo cansado la neta Ay wey, me siento ya mamado Mira Ni de cargador en la central me puse tan mamado ¿eh? Y ya que está bien batidita Le vamos a echar nuestros ingredientes que tenemos aquí ¿no? Primero su azucitar Y luego vamos a dar su batidón ¿no? Me acuerdo Luego unas gotitas de vainilla Y para finalizar le vamos a poner 6 cucharaditas de nuestro chocotigri mi gente Le damos otro meneo mi gente, ¿cómo no? Ya, para que se haga todo bien perro ¿no? No manches, miren como se está viendo esta chulada Ahora si me siento como si me hubiera rifado la clase completa de acuazubumba wey Ahí está Bueno mi gente, ya que tenemos lista nuestra mezcla Ahora si la vamos a echar en un recipiente en el preso ¿no? Para que se vea bonito nuestro helado Ya que traigo este, miren Que chulada Es una elegante ¿no? De vidrio wey, para que las visitas digan Ay perro Que lado tan fino wey, no mames Entonces ya vamos a basear todo esto aquí en nuestro trastecito balda Ahora si mi gente, llegó el momento de llevarla a congelar Uff, no mames wey Huele bien perron Vamos a descubrir tu producto más bien perron Y con su certificado de humildad wey a huevo Pues cámara banda, acompáñenme a congelarlo Lo dejamos ahí por 3 horas Y después ya venimos acá para darle su probadón ¿no? 3 horas después Miren nada más papi Ya se congeló bien nuestro pinche helado Ahora nada más falta servirlo y darle ese pinche probadón ¿no? ¡Me escuchalo! Ahora si manita, le damos su pinche probador No mames wey, que maravilla el chocotigri eh, no mames wey Yo creo que es el guiso que no tiene alcohol, del que me he sentido más orgulloso gente La neta, es bien suave wey, bien cremoso wey La neta con este helado mi gente, yo creo que si le falta sumar a la michoacana eh, si le hago buena competencia wey Y luego con unas aguas locas ahí al lado, no wey papi, la huevo La neta banda, rifense este pinche heladito, está bien perrón, luego luego se ve no Si mamá es mi mejor guiso después de lo alcohólico gente Banda, pues esto fue todo por este episodio, yo voy a seguir disfrutando de este buen postre Mientras me pongo ahí en la tele la peliculita de tacos al carbón con Vicente Fernández papi Vamos a disfrutar de este helado ¿no? Cámara bandita, mañana nos vemos y recuerden que este guiso yo se los preparé con mucho cariño de mi barrio A su cocina No, no, no No, no, no Gracias por ver el video.